¡Suscríbete al canal! Yo prefiero te digo en serio, antes que soñar con sonidos Ordenados por algún vivo, y bancar cualquier ocurrencia Conseguí mi propia experiencia, con la moto vivo la mía Y no la de los de su tía Me compré por fin una moto, como la que yo siempre quise Y si no quieres que te pise, no te me cruces por la yeca Que vas a ganar una beca, para ir a estudiar teología Allá con la Virgen María No quisiera ser tu verdugo, pero yo en la calle la rujo Que en eso te doy un consejo, para conservar tu pellejo No salgas a la calle viejo, salgo si es un caso de urgencia Y si fuera así, por prudencia, tené bien la mano a la vista Tu carnet de la motualita Eran muchas cuotas, pero mes a medio me las arreglaba Iba por las calles y decía para mí Me compré la moto, me compré la moto y la pago de a poco Con tu tiempo anduve mirando vidrieras y motos ajenas Caminando con bobos y velocidad Hasta que un buen día Me compré la moto y arrasé junto Mientras no me charran, antes del trabajo la hubiera pagado Hoy no sé quién fue que se quedó con ella Una moto nueva, y en el accidente no le pasó nada Dígame San Pedro, a usted que le cuesta dejarme traerla Y en mi paraíso no se mata nadie No soportaría una eternidad si montaré mi moto Gracias 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 Gracias